¡Suscríbete! 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 Que el talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Al ver que dices tú El talismán de tu piel La chiva que ando descalzo de esquina a esquina Por cada calle que hay en tus sueños Yo soy el mar de todos tus cuerpos El talismán de tu piel se cuenta Que tu voz podrá caer a las nietas Cuando una noche de amor desesperado Caigamos juntos enredados La alfombra y el alrededor Acabarán desordenados Cuando una noche de amor Que yo no dudo La eternidad tenga seguro Tuyo, el destino y el corazón Veremos uno, dos Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Me lo dice el corazón y el fuego de tus pies Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces Me lo dice el corazón y el fuego de tus pies Yo soy la tierra de tus raíces El talismán de tu piel lo dice Yo soy la tierra de tus raíces A ver qué dices tú Cuando una noche de amor Desesperados Caigamos juntos Enredados Tuyo, el destino y el corazón Tuyo, el destino y el corazón Seremos un Dios ¡Suscríbete! Ey! 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 Cuando cierran todas las parecidas Cuando duermen con la soledad Cuando se desvienten las salidas Y la noche no se deje en paz Cuando se sienta viejo del silencio Cuando cueste mantenerse en pie Cuando se revelen los recuerdos Y me pongan contra la pared Resistiré en que la frente rojo Me volveré de hierro a endurecer la piel Y aunque los tiempos de la vida soplen fuerte Soy como el punto crecedor Pero siempre es mi respeto Resistiré No habrá que vivir mi viento Sólo contaré No volver sin la banda de pie Y aún que los sueños Se derropan en pedazos Resistiré Resistiré Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!